a ver rafa solamente quiero viajar solo quiero poner mi código dodo no sé por qué me pones tantas trabas porque me preguntas tantas cosas porque me preguntas en dónde estoy a dónde quiero ir de qué color son mis calzoncillos solamente quiero viajar brindas un servicio demasiado demasiado deficiente eres muy lento ni siquiera alcanzas el maldito teclado hola qué tal a todos cómo están yo soy brod y el día de hoy vamos a estar jugando animal crossing new horizons para nintendo switch hoy vamos a recorrer una isla de cinco estrellas de un suscriptor del canal conocí a esta persona por medio de un grupo de animal crossing él publicó sus fotos algunos proyectos de su isla y la verdad es que despertó bastante interés en mí me comuniqué con esa persona y le pregunté si podía dar un tour de su isla y hoy estamos aquí para poder verla si te interesa que hago un tour de tu isla déjame en los comentarios y me comunico contigo en fin espero que les vaya a gustar la isla y que disfruten del vídeo ya estamos en esta isla se llama marina y su creador es alejandro vamos a saludarlo excelente vamos a checar el mapa de volada para ver los habitantes que hay bueno aquí tenemos a alejandro esta es su casa después tenemos a ameralda munchi y la famosa munchi monce guz almendra al tocoyaki paulino paolo natura que en inglés se llama merengue rocesna y por último a muera excelente hola bienvenidos a marina muchas gracias gracias por recibirnos sígueme claro que sí para empezar tenemos esta placita que se ve muy elegante el patrón del suelo se ve muy bonito no nos vamos a detener ahí vamos a la derecha y vamos a llegar al campamento está bonito este campamento está compacto este campamento está libre de tránsito se puede transitar bien en este en esta área te puedes sentar a azar unos malvaviscos acá tenemos para ir a nadar está muy práctico esto porque luego tienes que regresar hasta tu casa para conseguir el traje de baño y pues eso alenta mucho las cosas muy bien muy buena idea por si acaso por si acaso te dan ganas de ir al baño y no quieres orinarte en la playa en la costa no hay mucho que ver está decorado muy minimalísticamente no sé si eso sea una palabra por acá está la entrada al ayuntamiento un jardín de flores al parecer tiene todos los tipos de flores aquí verdad no tiene ninguna repetida wow nunca había pensado en algo así la verdad se ve muy bien solo me falta una cuál le falta adivinas tengo que adivinar cuál le falta a ver ahí están las rosas doradas tiene los tulipanes los jacintos cuál le faltará no la verdad es que no tengo idea amigo cuál será cosmos negro cosmos negro claro que sí esa es la que falta aquí nos sentamos puedes relajarte la mini nook ni intentes vender nabos ¿por qué? este letrero de estamos abiertos está muy padre si nos vamos a la derecha vamos a encontrarnos con esta supongo playa resort un pequeño club de playa exactamente se ve muy bien sigo trabajando en él pues fíjate que así como está se ve bastante bien te puedes acostar un rato tomarte un juguito de coco esas camas están muy bonitas en ese color se ve muy bien la máquina de bebidas se combina con el patrón del suelo blanco y junto con las estatuas aquí está la tienda de las hermanas con una corona en el piso esa corona cuesta un millón de vallas si no me equivoco un millón doscientos mil vallas más o menos no la he comprado por lo mismo está demasiado cara para mí esas estatuas que se ve muy elegante la verdad es que los patrones del suelo quedan muy bien con todo lo que puso alrededor se ve bastante bien las lámparas de roca excelente se ve muy muy bien mira aquí hay un nabo podrido porque hay un nabo podrido ah porque estamos en el almacén ah ok oye que buena idea las cajas de la mercancía de los nook antes aquí era mi casa la verdad es que es una muy buena idea poner un almacén para la tienda como nunca se me había ocurrido es una idea de genios excelente me gustó mucho estas son las primeras flores que yo planté ok mira que bueno que las hayas conservado yo la verdad mis primeras flores las erradiqué todas las tiré a la basura o las vendí a nook pero que bueno que las hayas conservado no puedo dejar de admirar estos patrones del suelo se ven bastante bastante bien aquí una estatua medio nudista no es cierto está muy bonito se ve muy bien esto esta vibra que te da estar en esta parte te sientes como en una plaza muy elegante la plaza principal si me doy cuenta está muy muy bonita muy bien decorado con los arbustos los árboles las flores de maceta se ven muy bien aún faltan detalles pues yo lo veo perfecto así como está en serio vamos a la izquierda y unas palomitas que rico no tengo ese esa máquina de palomitas en ese color la tengo en rosa en negro con amarillo y en rojo esta pintura la quiero desde hace bastante y no la he conseguido por ningún lado acá tenemos una zona de pesca que padre se ve esto es una muy buena idea el área de pesca claro que sí y está muy padre porque esta roca del suelo yo al menos en mi isla no tengo estas rocas salientes en la parte de atrás de mi isla y no sé por qué tú en tu isla si tienes esto se ve muy padre aprovechaste muy bien el espacio aquí la verdad espera ¿dónde quedó? ¿qué onda? eh eh Alejandro 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 ¿dónde estás Alejandro? ah ¿qué onda? listo uy qué asco ¿qué es eso? nunca lo había visto en mi vida ¿qué rayos es eso? estas cosas parecen ser como alga se ve muy bien ha de ser de la última actualización igual y lo puedes conseguir buceando no estoy muy seguro aquí una extensión más de la plaza con un puesto de galletas de la fortuna si no me equivoco nos vamos a regresar en efecto lo voy a decir por cuarta o quinta o séptima vez pero estos patrones del suelo hiciste un muy buen trabajo poniendo los patrones el camino al museo si me doy cuenta por el letrero muy bien wow toda la vibra de su isla es como elegante natural y elegante a la vez supo combinar esos aspectos muy bien esos letreros te está dando un poco de historia acerca de esos monumentos de esas esculturas muy bien muy bien planteado sube tu cámara ok la subo vaya qué buena idea qué creatividad hacer eso de verdad porque supongo que si caminas con la cámara normal no vas a poder ver el cuello del dinosaurio muy bien me gustó mucho eso es una idea muy original honestamente qué onda vamos a saludar a este puñito aquí hay una estatua otra estatua por acá pero volteada es la misma aquí usaste dos escaleras para poder llegar al museo ojalá no te veas muy limitado con las escaleras en un futuro aquí tenemos para la información exactamente uno del arte por acá hay otro de de los pescados uno de los fósiles y de la flora de área acá otro de la astronomía y aquí estamos entrando a un pequeño mercado un mercadito exactamente con bonita vista sí de verdad que sí a los lados las cascadas a los lados se ven muy bien que hay aquí abajo nada más hay flores hay pero hay muchas flores de las de cinco estrellas wow acá será un observatorio pues muero por ver compadre muero por ver tu observatorio de verdad haces muy buenas creaciones muy impresionantes está genial tu isla aquí está cubierto de flores supongo que este espacio lo vas a ocupar para hacer otras cosas o no creo que todo sea el observatorio y si sí será un observatorio muy grande e impresionante pero aunque no pongas nada se ve muy bien esta zona aquí porque son puros no sé cómo se llaman en español son girasoles acá será mi casa algún día también ya quiero ver eso quiero ver cómo te queda aquí bajamos esa es clara es a dónde va ah regresamos al museo ok nos dimos toda la vuelta excelente pasamos por este puente y llegamos a su casa ahora es tiempo de entrar a la casa en efecto vamos a entrar a su casa pero primero quiero ver qué hay por acá no hay nada ok una cascadita muy bonita y pues vamos a entrar vamos al sótano al sótano esa pirámide me hace falta también yo la quiero vamos a bajar mi botín wow qué demonios cómo tienes tanto arte qué hiciste para conseguir tanto arte yo literal solamente tengo una estatua de aquí adentro de aquí adentro y es la de el vato desnudo parado no tengo todo lo demás y cómo tengo que preguntarle después cómo consiguió todo esto o negoció mucho o viajó mucho en el futuro para poder conseguir comprar esto no tengo idea de qué hizo pero se ve muy bien increíble vamos arriba vamos arriba vamos arriba qué diablos es esto esta no es una casa convencional mis bebés mis bebés serás pescador o en la vida real no sé a qué te dediques pero al parecer le gusta mucho la ictiología wow qué rollo nunca había visto así nunca había visto un cuarto así de este tipo está muy interesante es único tiene muchos animales diferentes tanto acuáticos como normales la mayoría son acuáticos ahí tiene un escorpión qué rayos es esto de la izquierda qué nunca había visto ese animal que es un grillo o es una mantis o qué parece o una langosta verde no tengo idea pero se ve muy padre todo de verdad me gustó mucho todo hay un pulpito por ahí que tampoco nunca lo había visto ok me voy a salir de aquí antes de que antes de que me coman lo demás es un desastre cómo va a ser un desastre se ve muy bien ese cuarto seguro que no quieres que veamos lo demás me voy a quedar con curiosidad por favor bueno así de rápido nada más voy a dar la vuelta tantito y vámonos pues no sé por qué dices que es un desastre si ese cuarto principal me gustó mucho también me gustó cómo quedó un aplauso porque es una muy bonita casa muy única vamos a las casas al vecindario vamos al vecindario vamos a buscar un emote y no encontré ninguno padre me hace falta la reacción de reír todavía no la tengo y es el es el único que he querido desde que empecé a jugar Animal Crossing que es el único y nunca me ha salido me hacen falta nada más como 6 o 5 reacciones y no tengo la de risa pero bueno vamos a regresar hasta el principio ya que llegamos aquí esta parte creo que es nueva si vamos a la derecha nos encontramos con el ayuntamiento de nuevo una mesa para tomar el test de padre eso pero no nos vamos a detener ahí al parecer y es una zona de playa también a mí me hace falta mucho de decorar la playa quisiera tener aunque sea esto un lugar para acostarse tomar el sol broncearse tantito otra playita claro que sí muy bonito está simple pero bonito sigo trabajando y acá este patrón está bonito es para poner un restaurante al aire libre tal vez se vería padre aquí quiero un café quedaría muy bien un café o algo quedaría muy bien un café quedaría muy bien un restaurante es una muy buena idea me está gustando mucho tu isla en serio como que todo conecta con todo se siente como si tuviera mucha continuidad como si no fuera áreas separadas parece que todo es un conjunto pero expandido este pequeño laguito por décima vez en el video los patrones te las sacaste compadre en serio me gustaron mucho los patrones del suelo tienes talento para esto acá vamos a toparnos con la casa de quien ha de ser alguien chino no sé quién sea pero está padre aquí para sentarse relajarse aquí vive Paulino Paulino es el tokoyaki verdad el tokoyaki exactamente con su personalidad queda mucho esta zona para sentarse está muy padre ok acá hay una banquita este habitante tiene su propia banquita al parecer aquí muare hace rato lo dije mal dije muara creo es muare y es la señora gótica la cabra gótica muy bonito de verdad muy bonito todo parece como un pueblo mágico el vecindario el vecindario parece como un pueblo mágico no sé cómo explicarlo muy bonito de verdad no puedo dejar de sonreír al ver esto en serio que ver este tipo de creaciones me emociona bastante saltamos saltamos el puente y llegamos a una zona del vecindario diferente se siente diferente en el ambiente tan solo por los patrones de suelo ya se siente diferente este patrón también yo lo tengo en mi isla me gusta mucho como se ve aquí vive almendra la verdad no sé quién es almendra pero pero se los pongo en la pantalla vamos a bajar nos vamos con la casa de quién será quién será mira tiene un telescopio propio aquí es donde Munchi está muy padre su casa la decoración de su casa aquí vive Gus uno de mis iniciales qué bueno de verdad qué bueno que tengas a uno de tus iniciales todavía en tu isla yo también tengo a mi inicial mi único inicial que tengo y conservo todavía hasta la fecha es Leocadio y me cae muy bien me gusta mucho y no pienso cambiarlo nunca aquí está padre para hacerte una sopita yo también tengo una zona así muy parecida en mi casa en mi isla acá puedes hacer tu carnita asada mira este vato ¿cómo se llama este señor? es que en inglés se llama Marshall pero en español no me acuerdo cómo se llama no me saludó ok qué grosero vámonos me estaba buscando perdón me distraje tantito con tu vecino acá tenemos la casa de supongo que es Merengue bueno en inglés se llama Merengue perdón por repetir tanto que es que no me aprendí los nombres en español y perdón no soy gringo no soy nada por el estilo pero una disculpa compañeros que no me sé los nombres todavía en español es Natura Natura es una de mis dreamies muy bien y lo identifique de volada por el pastel del medio muy padre todo supo condensar cada una de las personalidades de cada habitante dentro de un espacio de 5 por 5 cuadritos lo hizo muy bien aquí te puedes sentar y ven que tiene su propia silla aquí en el patio y la canción que está tocando obviamente es Nuevo Horizonte claro aquí es la casa no me tienes que decir es de Rosesna también yo la tengo en mi isla la recién llegada me encanta Judy que bueno que la hayas reclutado vamos a visitarla ok vamos a entrar a ver que hay o la puedo pasar bueno ya pasé está crafteando algo excelente ojalá no la tenga llévate la receta claro que sí amigo no me tienes que decir muchas gracias dame mi receta tú la des pila de lingotes de oro mmm demonios ya la tengo es una muy buena receta pero ya la tengo desafortunadamente y me gustó mucho como la vestiste se ve bastante bien con ese cuento fuga supongo que ahora vamos a regresarnos vamos a la derecha este vecindario se siente enorme bueno en general esta isla se siente enorme supo aprovechar el espacio de cada una de las casas de cada una de las estructuras y proyectos que hay en este en esta isla lo supo aprovechar al máximo mira una tortuga tiene una una tortuga de mascota cuidado porque muerde vaya ok muchas gracias por decirme tendré cuidado run y aquí tenemos al parecer la última casa mi otra inicial también tienes tu otra inicial wow que padre que te hayas quedado con los dos iniciales muy bien tiene una zona para cantar vamos a ver si encuentro la reacción ahí está parate aquí ok a ver aquí me paro no está muy lejos sube la cámara sube la cámara parece que el dinosaurio se ve a lo lejos y está comiendo de la jurassic park si se ve muy bien que buena idea muy original cada uno de los detalles de tu isla es muy el dino está comiendo peras si me doy cuenta de ello muy bien de verdad que buen truco de perspectiva me gustó bastante no sé si eres diseñador gráfico o eres un genio pero te la sacaste con tu isla muy detallada muchos datos curiosos cosas muy únicas en esta isla y todo tiene sentido me gustó mucho inventí la última vez esta si es la última casa mi otra Dreamy quien será quien será quien será me salió en el primer ticket que suertudo y al parecer si no me equivoco por lo que vimos en el mapa yo creo que ya es todo una excelente isla muy acogedora muy elegante se siente natural se siente como una isla pero una isla como de literalmente de lo que es de 5 estrellas cuál es la falsa la verdad no sé diferenciar cuál es la falsa en esta estatua de hecho en ninguna estatua o pintura sé diferenciar pero supongo que es esta porque tiene la pala no creo que una estatua china o asiática tenga una pala sí ok qué bueno que la reuní si no lo hubiera adivinado sería muy vergonzoso y con esto concluimos el tour estuvo increíble de verdad muchas gracias por recibirme pues bueno chicos si les gustó este video deja tu like aquí abajo deja tu comentario déjame en los comentarios si quieres que recorra tu isla y sin más que decir nos vemos en el siguiente